La recomposición del movimiento político Nueva Fuerza Democrática, que hoy venimos a presentarle a Colombia, es un proyecto optimista, marcado por valores con profundo arraigo democrático, social, moral y ambiental. Un proyecto optimista y realista para una nación al filo del abismo. Frente a la tragedia que vive nuestro país, la nueva Fuerza Democrática será una opción genuinamente democrática, diametralmente opuesta al delirio totalitario del presente gobierno y a su coalición de políticos mañosos y partidos fletados. A la nueva Fuerza Democrática, joven y fresca, no labrán de intimidar la corrupción, el abuso de la fuerza, la presión del presupuesto, el narcotráfico y las maquinarias, ni los discursos vacíos de los vendedores de ilusiones. La nueva Fuerza ha de ser un movimiento ciudadano alegre de manos limpias y realizaciones concretas, para el que los retos de la paz, el medio ambiente, la justicia social, la educación, la defensa de la propiedad privada, el apoyo a los emprendedores y a los empresarios como generadores de empleo y el desarrollo sostenible, serán germen de ideas y respuestas a los fracasos de la izquierda inepta y promesera. Para la nueva Fuerza Democrática, la paz a medias y los pactos totales con las organizaciones criminales del narcotráfico no son paz real, sino entrega del Estado colombiano a las mafias. Desde la nueva Fuerza enfrentaremos sin contemplaciones al narcotráfico, cáncer que corroe a Colombia, desangra a sus gentes y corrompe sus instituciones. Para la nueva Fuerza Democrática, la ley y el orden son una obligación constitucional y un mandato ciudadano, no una batalla perdida por unas fuerzas armadas y una policía maniatadas por el gobierno de Tur. Vamos a darle una mirada, por supuesto, a lo más reciente y es que el expresidente Andrés Pastrana acaba de anunciar que le dará vida a uno de sus proyectos políticos más importantes y es revivir precisamente el movimiento Nueva Fuerza Democrática, que fue la que lo llevó a la presidencia. Dice él que el Consejo Nacional Electoral tiene un término de 30 días para revisar esa decisión. Vamos a ver cómo le va al expresidente Pastrana con esta idea de revivir nueva Fuerza Democrática. Bueno, nueva Fuerza Democrática. Nos encontramos aquí a las operaciones de las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo le fue en su solicitud formal de revivir el partido? A ver, vinimos hoy a pedir la restauración de la penaltia de Nueva Fuerza Democrática. Presentamos yo oficialmente ante la presidenta del Consejo Nacional Electoral la solicitud. Ya queda simplemente esperando. Ellos tienen un término de 30 días para nomar esa decisión si se restituye o no se restituye la nueva Fuerza Democrática. Aquí es importante, como tuvimos oportunidad, dejarlo planteado en el memorando que hemos presentado ante el Consejo Nacional Electoral, que así como el nuevo liberalismo, posiblemente no, casi por las mismas causas que estamos pidiendo la decisión de la nueva Fuerza de Movimiento de Salvación Nacional, el Oxígeno Verde y otros partidos, esperamos, establece la ley que en menos de 30 días y en un máximo de 30 días se pueda obtener esa restitución de la presidencia. Presidente, políticamente hablando, ¿usted cree que es un gran golpe para el Partido Conservador frente a esas diferencias que hay con su política y que no se vea ni con la verdad? A ver, yo creo que es bueno recordar que precisamente fue la nueva Fuerza Democrática con el Partido Conservador, que ganamos las elecciones, convocamos también al Partido Liberal, a buena parte del Partido Liberal. Usted recuerda que en final de mi gobierno yo se lo quise al Partido Liberal porque no había un acuerdo de eso, podía ser un ministro, dos ministros, pero yo puse gobernar porque yo creo que lo importante es lo que estamos promoviendo y lo que siempre promovió la nueva Fuerza. Es un movimiento de hambre, es un movimiento... ... ... ... ... ...